¡Hola, peques! ¿Qué tal estamos hoy? Un besazo enorme. Vamos a empezar con el cuento de hoy. Como os prometí, después del patito feo, os toca un cuento que os súper gusta, que es el de los tres cerditos. Así que, ¡vamos allá! Había una vez tres cerditos que vivían en el bosque. El mayor trabajaba mucho y muy fuerte y muy duro todos los días. Pero los otros dos no pensaban más que en la juerga, en divertirse. Tiki-taka, pim-pam-pum. Ahí, bailando, tocando el instrumentillo, una especie de trompeta, un clarinete o algo así, y un tamborcillo. Y el otro currando mientras tanto. Ya estaban en otoño. Y el hermano mayor les riñó. ¡Mmm! Solo pensáis en jugar y en divertiros. Pronto llegará el invierno y no tendréis un hogar. Cuando venga el lobo feroz, ¡os comerá! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo no nos da miedo! ¡Mmm! Tardaré mucho menos en construirla. ¡Es bonita! ¡Sabe! Yo creo que sí. ¿Verdad? Preguntó Niznip a los conejos. Sí, pero como vengan las vacas, te la comen. No te quedará, vamos, ni las ventanas. Nuf Nuf Nuf, el otro cerdito, se construyó una casa de madera. Pero no era buen carpintero, la verdad. Clavaré algunas tablitas más por aquí, otras por allá y... ¡Pum, pam! ¡Acabé! Nif 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 me espera para jugar. Esta es la casa que construyó de madera. La rodilla le dijo, pues no sé yo, ¿eh, amigo? Bueno, una mañana nevó muchísimo. Y dijeron Nif Nif y Nuf Nuf, vamos a jugar con el treneo. ¡Cuidado con el lobo! Les advirtió desde lejos Naf Naf. Pero cuando vieron al lobo, ¡chan, chan, chan! Salieron por patas corriendo, súper asustados. Ahí está el lobo. ¡Qué carrera, amigos! Los dos hermanos corrieron tan rápido, pero tan, tan rápido, que llegaron a sus casas. A su casa de pajita, a su casa de madera, cada uno a la suya. Nuf Nuf. Digo, perdón, Naf Naf ya estaba en su casa. ¿Cómo no salió? Miró antes de salir. La casita de Nif Nif hizo... El lobo sopló. Adiós a la casita de paj. Total, que salió fuerte, 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 súper rápido a refugiarse en la casita de su hermano Nuf Nuf, en la casita de madera. Esta casa de madera... ¿Qué creéis que pasó? Ahí está la de paja, y cómo corre Nif Nif a casa de Nuf Nuf. La ardilla no pierde ojo, si veis. La ardilla no pierde ojo, veis. ¡Deprisa, a mi casa! Le gritó Nuf Nuf. ¡Es de madera y resistirá! ¡Espera, no cierres la puerta! ¡Que voy pa' allá! ¡Entra de prisa, hermanito! Le dijo Nuf Nuf. ¡Mi casa va a resistir esos soplidos del lobo! Y allá que se fue corriendo. Me preguntó, dijo el lobo, ¿qué pasará si le doy una patada a la puertecita de madera? Se derrumbó, tal cual. ¡Pum! De un patadón. Cuatro segundos tardó, ¿eh? ¡Cuatro! Los dos cerditos apenas tuvieron tiempo suficiente para salir pitando de ahí. Vamos, vamos, vamos y vamos. Si lo veis... Mirad. Los dos cerditos huyeron hacia la casa de Naf Naf, la casa de ladrillo que había estado trabajando desde otoño para construirla. ¡Naf Naf, socorro! ¡El lobo ha destrozado nuestras casas! ¡No me digas en serio! ¡Oh, por favor! ¡Sois unos perezosos! Si hubierais construido vuestras casas de ladrillo como la mía, no estaríais así. No son sólidas, os lo dije. Se iban a caer. No me hicisteis caso. Meses tardé en construir la mía. ¡Meses! Y vosotros un solo día. Y un ratito. La puerta mía es de roble. Las paredes son de piedra. ¡El lobo no podrá derribarla! Sí, sí, lo que tú quieras. Por favor, lo sentimos. Trabajaremos más en la siguiente casa, pero déjanos pasar. Y así, les dejó pasar y enseguidísima, debajo de la mesa, que se metieron asustados. ¡Ahora derribaré esta casa! Dejó el lobo. Inspiró profundamente y... Sopló, sopló, sopló y sopló, pero nada. La puerta ni siquiera se movió un milímetro. El lobo volvió. El lobo volvió a inspirar y sopló con más fuerza, pero solo consiguió que la nieve se amontonase en la puerta. ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Se puso azul de todo lo que había soplado, desde las patitas hasta las orejas. Ahí está el pobre lobo, exhausto, súper cansado. Llegó la noche y el lobo estaba tan agotado... ¿Sabéis? Creo que habéis ganado. Dejó el lobo y se marchó. Nifnif y Nufnuf saltaban de alegría. ¡Pero! Acordaros que el lobo es muy astuto. Y Naf-Naf lo sabía. Y les dijo... ¿Creéis que el lobo se ha ido? Tengamos cuidado, que no se ha ido del todo, ya lo veréis. Solo puede entrar por la chimenea. Si entra por aquí y se intenta entrar por la puerta, le va a pasar lo mismo. Y si lo hace por la chimenea, se llevará una gran sorpresa. Dijo Naf-Naf. Así que los tres cerditos encendieron un gran fuego y se pusieron manos a la obra. Hicieron hervir el agua. ¡Ay! ¡Jejeje! El muy malvado que quería comernos. Ahora nos toca a nosotros preparar sopa de lobo. Dijeron. Nif-Nif tenía toda la razón. Naf-Naf, perdón. El lobo volvió cuando hubo descansado. Lentamente y sin hacer ruido subió al tejado para bajar por la chimenea. Se relamía el hocico pensando en los tres cerditos tan rosados y redonditos. Preparando el agüita para hervir. Chup, 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 chup. Y él, sin saberlo, que se mete por la chimenea. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Qué grito pegó, amigos! El lobo feroz había metido el culito en el agua. Bueno, bueno, bueno. Estaba hirviendo bien calentita. ¡Madre mía! Naf-Naf abrió rápidamente la puerta y el lobo salió huyendo con las zarpas en el trasero. Tardará en volver, dijo en voz alta. Se fue corriendo, corriendo, corriendo a ver si bien la nieve se le podía enfriar un poquito. Ya creo que no nos molestará más, dijo Naf-Naf, entre carcajadas. Prometedme, por favor, que en la primavera construiréis vuestras casas sólidas, fuertes, consistentes, no de paja, de madera, construirla bien, con piedra. ¡Jo, esforzaros, hermanitos! ¡Te lo prometemos, Naf-Naf! Dijeron los dos hermanos a la vez. Aquí está el lobito quemándose el culete. Y huyendo por allí, y ellos súper felices. El pobre lobo acabó la noche con el culito metido en el río. Lo cual no es muy agradable. Después de este chasco pasado por agua, nunca más volvió a la casita de los tres cerditos. Y feliz, colorado, feliz, colorín colorado este cuento. Pues se ha acabado con el lobo en el río con el culito y las ranitas viendo lo que había pasado. Me da a mí que ya no quiso comerse más a estos pequeños tres cerditos. Gracias a Naf-Naf. Porque Nif-Nif y Nup-Nup fueron unos perezosos. No se esforzaron en lo que hacían. Hicieron todo deprisa y corriendo a última hora. Y el resultado no fue bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ser constante, trabajar un poquito todos los días. Y hacerlo lo mejor que podamos. Así que... Esa es la moraleja de hoy. Y el cuento se ha acabado. Cuentos para soñar. Y yo os mando un besito súper, súper, súper grande. Que os echo mucho de menos. Y nada, nos vemos prontito.